Padre Eterno, nunca podré agradecerte suficientemente el don de la fe, esperanza y caridad que me has dado, al haberme llamado a la actividad de la fe, a la eficacia de la caridad, a la constancia de la esperanza en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por alguna extraña razón tu amor me ha elegido, tu Evangelio no me ha sido transmitido solamente con palabras, sino con obras portentosas, con el gozo de tu Espíritu Santo. Fue tu iniciativa y tu gracia lo que me hizo abandonar los ídolos para servirte a ti Dios verdadero, y para esperar a tu Hijo que vendrá de los cielos, a quien resucitaste de entre los muertos, Jesús, que nos ha de librar de la ira venidera.